¿Qué son las artes? Para muchos solo son disciplinas del ser humano con un fin estético a partir de conjuntos determinados de criterios, reglas y técnicas, pero yo creo que las artes van mucho más allá de eso. Es expresar ideas, pensamientos, sueños y que estos se manifiesten a través de una canción, pintura, escultura y demás. El arte va más allá de un estilo, el saber utilizarlo y crear algo maravilloso con esto. Puede llevar emociones, sentimientos, hechos y conocimiento. Existen distintos tipos de arte, lo que son las artes plásticas que se clasifican en artes mayores, o bellas artes y artes menores. Por otro lado están las artes musicales o sonoras, las artes literarias o literatura, las artes escénicas y las artes audiovisuales. ¡Gracias!